Buen día traders, ¿cómo estáis? Comenzamos ya con la apertura del mercado europeo muy pendientes de poder retomar esas operativas. Ayer estuvimos aprovechando entradas, ahora lo veréis, ya sabéis que siempre os digo lo importante que es primero operar dentro del horario habitual y segundo pues que en el momento en el que se va acercando el cierre de las sesiones europeas nosotros vemos que en algún caso el mercado está un poquito parado, está un poco lateralizado, empieza a perder fuerza, lo mejor es recoger beneficio. Ya sabéis que al final el hecho de poder ganar más o menos un día no depende de nosotros, sino que al final de lo que va a depender básicamente es de, bueno, pues el rendimiento que nos pueda mostrar el mercado y el comportamiento que pueda ir teniendo. Hoy, importantísimo, primer dato importante a tener en cuenta es que nos mantendremos al margen de operar con gráficos relacionados con el dólar canadiense. ¿Por qué? Porque justo antes del cierre europeo se van a publicar los tipos de interés en Canadá, esperamos volatilidad, así que nos mantenemos al margen de cualquier tipo de activo que esté relacionado en este caso, luego os enseñaré el gráfico del dólar contra el dólar canadiense para que podáis ver un poquito cuál es el panorama, pero como os digo no vamos a estar trabajando con este tipo de activos a lo largo del día de hoy, será un gráfico que ya estaremos mirando de cara mañana. Y bueno, sí que os digo que yo personalmente, ahora vamos a ver los panoramas, obviamente, pero sí que yo aconsejaría mantenernos al margen de operar con los gráficos hasta que no se publiquen los datos del cambio de empleo no agrícola de Estados Unidos, que se van a publicar, pues según podemos observar en el calendario económico, a las 2 y cuarto hora de Madrid, España, ¿vale? Es decir, luego desde donde estéis viendo este vídeo debéis hacer la conversión de la hora. Es una noticia, pues al final, de la cual esperamos bastante volatilidad, esperamos que el gráfico se mueva bastante, con lo cual en este tipo de situaciones, pues es mejor dar un poquito de margen, dejar que se publique ese fundamental, ver cómo reacciona el mercado y operar. Además, justo después de conocer esa noticia, tendremos, por supuesto, el directo, ya sabéis, en el canal Premium de YouTube, así que os animo a que os unáis a ese directo para que, vistas esas reacciones, empecemos a operar juntos y podamos ver qué oportunidades de entrada son las que al final se están confirmando. Por supuesto, también las estaremos viendo en el canal privado de señales de Telegram. Ya sabéis que en cualquiera de los dos casos nos seguiremos muy de cerca para que tan pronto podamos tener confirmación, podamos aprovechar las entradas. Claro, mientras esperamos ese momento tan importante, sabéis que hemos estado hablando de fases correctivas en muchos activos, como es el caso del euro dólar, como es el caso de la libra dólar, como es el caso del dólar australiano, dólar, grandes... Vamos a ir repasándolo. Quiero comprobar que a raíz de la publicación de este dato, poder ver si el mercado puede continuar marcando ese impulso bajista para poder continuar con esas oportunidades en el venta o en venta. Así que, en definitiva, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este caso es precisamente comprobar que esa proyección bajista se pueda seguir respetando, ya que el mercado, fijaros, si sigue consolidándonos ese impulso bajista, tendríamos la posibilidad de poder entrar en ventas. Por ejemplo, el siguiente objetivo, le tenemos en el 1.0766. Por supuesto, si el mercado sigue cayendo, quiero que valoremos esta tendencia alcista también importante, que todavía está muy retirada, pero que, bueno, obviamente sería una buena opción para que nosotros nos podamos posicionar. En cualquier caso, si llegamos a operar antes de conocer ese dato, tenemos el riesgo de que el gráfico pueda tener volatilidad, se nos pueda girar. Por eso yo estoy aconsejando, sobre todo, pues que tratemos de valorar esa opción una vez conozcamos los resultados. Gráfico de la libra dólar, también, ya sabéis, lo hemos estado viendo, marcas, impulso bajista. De hecho, bueno, fijaros, fuera del horario de operativa, pero es verdad que el mercado ha alcanzado nuestro primer objetivo, que es el 1.25, ese 1.2578. De repente, bueno, ha hecho un retroceso. Por ahora, nosotros vamos a trabajar sobre cualquiera de estas dos proyecciones bajistas. Cualquiera de las dos son válidas, siempre cuando el mercado respete la que estaba, evidentemente, pues vamos a trabajar a ver si puede empezar a caer. Tendremos que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Fijaros que el retroceso que se ha estado formando es este, con lo cual, si el gráfico rompe, sigue cayendo, volveríamos a pensar en el 1.2578. Y luego, más allá, si el gráfico incluso sigue rompiendo y sigue cayendo por debajo de ese nivel, ya estaríamos pensando en el 1.2545, que sería nuestro siguiente nivel de take profit. Si hay algún retroceso, algún impulso alcista, ya sabéis que en última instancia estaríamos buscando punto de apoyo en esa tendencia bajista más generalizada, que sería nuestro principal punto de referencia para poder comprobar qué opciones podrían darse y que si el gráfico, por lo que sea, no respeta esa tendencia en la que se encuentra, pueda subir hasta ese nivel adicional. Como os digo, cuidado con el tema del cambio de empleo no abrícola en Estados Unidos, porque hay muchas opciones de que el gráfico pueda hacer volatilidad, así que por eso os aconsejo el esperar a conocer esa publicación para poder tomar decisiones. Dólar australiano contra el estadounidense, retroceso alcista, vemos que el gráfico ha hecho una subida adicional. Como os he dicho, ya sabéis, siempre es importante en las operativas entraría a recoger beneficio hacia la decisión europea y en este caso comprobamos que el posicionamiento sigue siendo bajista. Las mejores oportunidades que nosotros tenemos siguen siendo en venta. El gráfico en horario asiático ha hecho un retroceso. De momento aquí no hay una pauta como tal, ya sabéis que en los otros casos sí lo hemos visto, pero aquí al haber hecho ese ruido adicional no hay una pauta clara de decir, oye, si confirmas, entramos ya en venta. Quiero darle un poquito de margen, ver cómo se va comportando en las próximas horas sabiendo que, bueno, pues vamos a estar tratando de focalizarnos sobre todo en la posibilidad bajista y así en la sala de trading que tenemos programada para hoy nos tenemos trabajando. Ya aunque hayamos conocido los resultados, evidentemente ya sabéis que si antes de iniciar la sala de trading y después de conocer los resultados de Estados Unidos hubiera alguna oportunidad ya de entrada en el chat habilitado de la sala de trading en directo, se os irá indicando si hay alguna confirmación donde tenéis que entrar, ¿vale? Cómo tenéis que aprovecharlo. Por eso os aconsejo que estéis un poquito antes también en esa sesión en directo por si recibís algún mensaje, por si acaso hay algo, vale también para que vosotros lo podáis empezar a trabajar. Gráfico del dólar nacional, otro ejemplo más de posicionamiento bajista. Otro ejemplo más también, por supuesto, de una volatilidad adicional que se ha generado en el sentido bajista, pero que a pesar de esto nos está indicando que las mejores oportunidades que nosotros tenemos son oportunidades en venta. El escenario es parecido al gráfico del dólar australiano. Quiero comprobar sobre todo ver qué opciones pueden darse de que ya empieza a caer. Es, como ya os comenté, una fase correctiva. Vamos a darle margen. Evidentemente, tanto el dólar australiano como el dólar neocelandés tendremos que esperar por lo menos a conocer ese resultado de Estados Unidos y que se vaya acercando un poquito más la sesión americana para que nosotros en ese caso ya sí que podamos trabajarlo. Pensamos en ese posicionamiento en venta. Sabemos que los cortos son las mejores oportunidades para poder entrar en este caso, pero necesitamos esa información adicional que tan pronto la conozcamos, pues podamos ya empezar a utilizarla. Gráfico del dólar canal y de sabanes. Este era lo que os quería comentar porque a la espera de conocer esos datos por parte de Estados Unidos y comprobar a ver cómo reacciona el mercado, estamos precisamente testeando en esta tendencia. Es una tendencia importante y me gustaría comprobar si realmente el gráfico puede utilizar esa tendencia para continuar cayendo o si puede hacer una subida adicional. Sabemos que las mejores oportunidades son en venta, siempre y cuando cualquiera de las dos tendencias bajistas se respete. Así que vamos a ver si esa tendencia bajista se puede seguir respetando y en el caso de que es así, pues en cuál de las dos proyecciones, por ejemplo, podría respetar para poder comprobar oportunidades de entrada que podamos tener, llegar a tener a partir de ese momento. Así que estas son zonas clave, zonas importantísimas que os aconsejo que tengáis muy en cuenta y que nos van a estar sirviendo mucho para poder trabajar dentro de poco una vez conozcamos ya ese dato y más que nada, bueno, pues ya nos podamos asegurar que esa volatilidad está terminando. Dos datos importantes también. En primer lugar, en torno al gráfico del Eurojet. Ya sabéis que ayer al final, bueno, os decía que el tema del rato de riesgo-beneficio no salía rentable. Luego es verdad que ha estado un poco parado. Vamos a darle un poquito más de margen. La idea es que el gráfico evidentemente puede seguir cayendo, puede seguir bajando, tiene una proyección importante, pero vamos a darle margen a que ahora la sesión del mercado europeo. Quizás a lo mejor, bueno, pues por ejemplo, viendo, y por eso os digo que tiene que salir rentable, porque viendo que el precio pueda romper por debajo del 958,75, nos volvería a dar una proyección bajista adicional y volveríamos a pensar en el siguiente punto de apoyo del 158,44. Como ya os he comentado, pues dando en ese margen, también teniendo en cuenta lo que os he dicho de que hasta que no se publique la noticia es mejor estaros un poquito quietos a la hora de seguir trabajando y luego, evidentemente, pues tendría que salir rentable la entrada. En cualquier caso, vamos a trabajar sobre esta zona, sabiendo que las mejores oportunidades son de venta y que si el gráfico no llega a romper esa zona, empieza a lateralizarse, empieza a subir, es un escenario un poco parecido a lo que ya hemos estado viendo en otros casos. Podemos comprobar que ahí hay dos tendencias bajistas, así que si, por ejemplo, el precio pudiera llegar a retroceder, valoraríamos la opción de que pueda buscar punto de apoyo en cualquiera de esas tendencias para que si nos confirma impulso bajista, nosotros ya podamos entrar en el mercado en ventas. Y tenemos el gráfico de la Libra Yen, también importante, ayer ya sabéis que sí que la operamos esta, pudimos recoger beneficio parcial, luego estuvo muy parado, luego cerró la sesión europea, estuvo más lateralizado y eso, por eso os decía, tuvimos que conformarnos con beneficio parcial en este caso. Aquí sí o sí vamos a tener que mantenernos a la espera, estamos muy cerca de un punto adicional de apoyo que quiero estar estudiando. No sé si hubiera que lo vaya a respetar sí o sí, pero sí que lo quiero estar estudiando, ¿vale?, próximamente. Ha estado generando un poquito más de ruido, así que en este caso de momento nos mantendremos un poquito al margen, vamos a darle ese espacio para ver un poquito cómo va reaccionando el mercado y ya pues tan pronto podamos ver una reacción clara y podamos tomar una decisión más clara, así que, bueno, pues veremos cuando puede ser un buen momento para poder operarlo. Así que esperaremos al menos a esa apertura americana, a la sala de trading en directo, para que cualquiera de los canales, ya sabéis que tenemos habilitados para poder operar, tan pronto tengamos esa confirmación, podamos empezar a aprovecharlo. Con lo cual, chicos, aquí tenemos ya las pautas. Una vez más, ya sabéis, esperando que se produzca la apertura del mercado europeo y damos margen a esa publicación de los datos del cambio de empleo agrícola en Estados Unidos y continuamos con nuestra operativa.